El primer fin de semana del 2015 lleva con muy buenos shows musicales para disfrutar. Vamos a hacer una recorrida y el primero de ellos nos lleva a hablar de Orozco Barrientos. El dúo conformado por Raúl Orozco y Fernando Barrientos, quienes estuvieron nominados al premio a Mejor Disco Folclórico en la última edición de los Grammy Latinos 2014 por su tercer disco de estudio, Tinto, van a estar comenzando este año con shows en Café Vinilo de Palermo, donde van a recorrer su repertorio en formato acústico. ¿Cuándo? Hoy viernes y mañana sábado. Dejamos el Café Vinilo porque luego de cuatro años de ausencia, mañana volverá a realizarse el Festival de la Navidad en Los Cerros, en Chilecito, provincia de La Rioja, con la escenificación de un presebre viviente en el que participarán 400 personas. Me pregunto si no serán muchos, pero además tendrán las actuaciones programadas de artistas provinciales, también las de los guaraníes, el dúo Coplanaco, el grupo cuartetero La Conga y quienes tenían recién en pantalla Los Nocheros. Y de Los Nocheros y el Festival de Los Cerros nos vamos para hablar del cantante más convocante de la Argentina, de Abel Pintos, que estará iniciando este año el sábado, mañana, con show en el Complejo Deportivo de O'Higgins, partido de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, y el domingo estará participando del Festival Acuarama en Belville, provincia de Córdoba. ¡Qué buen año, ¿no? El de Abel Pintos en 2014. No va a ser el verano de Abel Pintos porque ya vienen siendo varios los veranos de Abel Pintos, evidentemente.